¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Akimigashine. Bueno, la última vez habíamos dejado un poco pausado el juego porque estábamos esperando a que saliera la continuación de esta segunda traducción que había salido. Por desgracia han pasado un par de meses y no sé nada de la traducción, no sé cómo va, así que como yo misma dije no quiero esperar mucho, muy a mi desgracia me va a tocar traducirlo de la versión inglesa. A ver qué tal se me da. El programa no es tanto grabar, es la edición, que a ver cuánto tiempo me puede tomar, pero veremos. Bueno, ya sabéis, yo intentaré traducirlo lo mejor que pueda, intentaré vocalizar para que se me entienda, pero eso, si voy un poco más despacito o si a lo mejor algunos vídeos quedan un poquito más cortos, pues perdonadme, lo siento. Bueno, no voy a volver a hacer el resumen entero del juego porque, ya digo, no hace tanto que terminamos la parte 1A, pero sí voy a resumir un poco el final para recordar. Básicamente estábamos jugando al pilla-pilla con Tocino, porque el que se le quedara al final, el colgante brillante, probablemente iba a acabar sin cabeza. Y el muy cabroncete se puso a picar muchísimo a Keiji con sus traumas, creo que también básicamente le dijo que mató a su héroe por culpa de Tocino. Y claro, Keiji entró en modo asesino total, quería matar a Tocino, pero todo era una trampa de este y le acabó encerrando en un ataúd. Que ya vimos anteriormente que eso te puede aplastar y matar. Entonces, nos habíamos quedado con dos opciones. O dejar morir a Keiji, o que Sara firmara el consentimiento este que había firmado todo el grupo y salvar a Keiji. Y... momento para nada tenso para comenzar. Así que venga, vamos allá. ¿Cuál era...? Creo que es esta. Sí, porque la otra creo que es con la ruta de Kana. Os recuerdo que estamos con la ruta de Soho desde aquí. Gracias por jugaros y eso es lo único en español que me va a salir. Está oscuro. Ah, sí, este es Keiji, no desde dentro. ¿Dónde estoy? ¡Puñetazo, venga! ¡Rompe el autobús! ¡Quiero salir de aquí! ¿Por qué me uní a la policía? Bueno, supongo que podrías decir que estaba buscando algo. ¡Déjame salir de esta jaula! ¿Qué nombre le voy a poner a mi hijo cuando nazca? Tiene que ser un buen nombre masculino del que puedas confiar. ¿Nombre masculino? ¡Sácame de esta oscuridad ahora! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Ay, pobre Keiji, tío! Ha perdido completamente la compostura. Cálmate, Keiji. No recurras tan rápido a la violencia. No te había enseñado eso. ¿Verdad, Keiji? ¡Oh! ¡Ay, pobre Keiji, tío! ¡Oh! No creo que Keiji muera aquí, pero me está empezando a dar un poco de miedo. El ataúd se quedó en silencio. ¡Ah, por fin te has calmado! ¡Ahí estamos todos! ¡Ah, es verdad, Keutaro, que la habían apuñalado! Debe estar realmente asustado por su ejecución. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué ha ocurrido esto? Keiji perdió la batalla contra Tocino. ¡Y ahora está atrapado en ese ataúd del centro! Ya que estaban en juego las vidas de los muñecos, no fueron capaces de ayudarnos. Por culpa de eso, ahora hay una grieta entre nosotros y los muñecos. ¿Qué podemos hacer? Oh, tengo que hablar con la gente, ¿no? Vale, antes de nada... ¿Cuál sería? A partir de esta. Venga. Pues vamos a ir hablando con la gente. Supongo que el último será Tocino, que es el que avanza la historia. Quiero que todos nos llevemos bien, pero... ¡No podemos! No es que queramos ponernos en vuestra contra, pero... Ranmaru no dice nada. ¡Keiji! Ah, es verdad que esta está inconsciente. Bueno, inconsciente dentro de los estándares de un muñeco, pero... ¡Ja, no es nuestra culpa! ¡Ja, por qué ha ocurrido esto! A este paso, Keiji realmente va a ser ejecutado. Oh, vale, Ginn. En la versión inglesa, Asala llama hermana mayor. Bueno, diré hermana Sara y ya está. ¡Hermana Sara! ¿Qué hacemos, Miau? ¡Tenemos que salvar al señor policía! Si solamente nos hubieran ayudado los muñecos... ¡Esto no hubiera acabado así, maldición! Vale, creo que ya solo nos queda Tocino. Tocino está mirando hacia aquí de forma alegre. Eh... Preparar... ¿Prepararme para qué? Antes de nada quiero mirar el ataúd de Keiji. Keiji está encerrado en el ataúd del centro. Oh, no. No se abre. Vale, pues Tocino, ¿qué me cuentas, querido? ¿Qué espectáculo habéis dado fingiendo que os lleváis bien con los muñecos? Preguntar cómo salvar a Keiji, por favor. ¡Saca a Keiji de ese ataúd! Te lo he dicho, solo hay una manera de salvarlo. Solo firma esto y te lo diré. Espera, yo... Ni siquiera sé lo que dice. No tienes tiempo para preocuparte por eso, ¿verdad? El temporizador del ataúd ya está bajando. En el momento en el que haya caído toda esta arena... ¿Será incendiado? ¡Oh, Dios mío! Encima va a ser por fuego. Yo creía que lo iban a aplastar como a Ansu. ¡Hijo de puta! Estaréis oliendo un delicioso filete de Keiji. ¡Hijo de puta! ¡Para! ¡Ah, no puedo esperar! Es mi primera vez usando este nuevo elegante ataúd. Me pregunto cómo morirás. ¡No voy a permitir que lo ejecutes! ¡No! ¡No puedes! ¡Jejeje! Entonces deja que escuche tu respuesta. ¿Qué vas a hacer? Tocino... ¡Va en serio! ¡Ese formulario de consentimiento! En esencia, debe ser un contrato de esclavitud. Estar de acuerdo con lo que sea que esté escrito ahí. Quiero salvar a Keiji. A ver, algo me dice que esta decisión no va a tener una gran influencia. Pero... No quiero matar a Keiji. Está bien. Lo firmaré. Así que date prisa y salva a Keiji. De todas formas, a lo mejor luego hago la otra opción. Me ha dado curiosidad. De si de verdad cambia algo o no. Esta es la única opción que puedo tomar. Si solo firmar este papel puede ayudar, entonces yo... ¿Alguien me para? ¿Quién lo ha roto? ¡Oh, Ranmaru! Gracias. No voy a permitirlo. ¿Ranmaru? ¿Lo has roto? ¡Ranmaru! Señor policía. Bueno, a lo mejor es que quiera a Keiji muerto. ¿Quién sabe? ¿Ranmaru? ¿Qué cojones? Bueno, a ver. Los demás me dicen algo diferente primero. ¿Por qué harías algo así? ¿Por qué harías algo así? ¡Ranmaru! Ridículo. No había necesidad de hacer algo así. ¡Tenemos que cooperar, chico! ¿Qué esperabas? ¡Estúpido! Pensar que lo rompería. ¿Qué cojones estás haciendo? ¿Qué cojones estás haciendo? ¡Ranmaru! Bueno, sí ha añadido un taco porque sí, pero bueno, quedaba bien. ¡Ay, el pobre Guino está traumadito! Está ya pensando se va a morir Keiji, se va a morir. ¡Maldición, Ranmaru! ¿Qué te ocurre? Oh, qué pena. El formulario. He visto que había como un muñequito en el ataúd de Keiji, me ha parecido. Explícate, ¿por qué harías algo así? No te importa si salvamos a Keiji, ¿verdad? Quizás. Si matáis a Tocino ahora, nosotros los muñecos moriríamos, con nuestro objetivo incompleto. Pero Keiji fue a pelear sabiendo eso, ¿verdad? Sí, está recibiendo su merecido. ¡Maldito imprudente! ¿Así que quieres que nos sentemos y veamos cómo lo ejecutan? Como temía, nuestros grupos son simplemente incompatibles. No hay manera en que podamos cooperar ahora. El aire se siente frío. Nos han dividido, de manera que no podemos volver a recomponernos. Pero eso no me importa ahora. Necesito saber por qué haría eso. ¡Ranmaru! No caigas en sus trucos, Sara. ¿Ah? ¿Hola? ¿De qué estás hablando? Escúchame. Keiji, ¿en qué estás pensando ahora? Si es verdad, hay como una especie de muñequito en el ataúd, ¿no? No me había fijado hasta ahora. La voz de Keiji sale débilmente del ataúd. Es todo. Mi culpa. Pensé que le vengaría. Así que yo... No. Tampoco es eso. Intenté echarle toda la culpa a Tocino. Por todo. Tanto el hecho de que disparé a mi ídolo... Y por no salvar a Megumi en la primera prueba. Incluso aunque fueran mis propias acciones. Kyutaro arriesgó su vida para construir un lazo con los muñecos. Y yo solo... Yo... Si me muero aquí... Supongo que no me puedo quejar. ¿Qué estás diciendo? ¡Keiji! No voy a permitir que mueras. Vamos a salvarte nosotros mismos. Sin depender en el maldito contrato de Tocino. ¿Nosotros? ¡Habla por ti! ¿Quieres que nos llevemos bien con estos? Nosotros los traicionamos primero. Apuñalamos a Kyutaro para sobrevivir. Y él nos perdonó, ¿verdad? Ahora es nuestro turno de perdonarnos. ¿Estás intentando decir que entonces estamos en paz? ¿No te frustra? Solo somos los juguetes de Tocino. Primero nos mata. Después nos trae de vuelta para ponernos los collares y utilizarnos. Ni siquiera intentamos actuar cuando Sara y los otros estaban luchando. Estábamos tan asustados de morir que ni siquiera pudimos resistirnos. Eso solo nos convierte en sus marionetas. No voy a seguirle el juego al espectáculo de marionetas de Tocino. Tomar nuestras propias decisiones. Entendido, a ver. Entiendo. Estoy segura de que puedo creer esas palabras. Sí, Bramaru, por favor. Espero que no me traiciones más adelante. Sí. Ciertamente hay una manera de salvarlo. No querría mentir en una negociación, ¿sabéis? ¿Lo juras? ¿Como maestro del piso? Pero, ¿sabéis? Creo que va a ser demasiado difícil para vosotros. Estoy segura de que Keiji va a morir. No puedo esperar. Pero dime la manera, se va sin decírmelo. Se ha ido. A estas alturas, solamente tenemos que hacerlo. Estará bien, Miau. Aún tenemos tiempo. Solo para aclararnos. No voy a ayudar. De cualquier manera, primero necesitamos una pista. Vale. Guardemos. Ti, 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 ti. Empecemos a hablar. Yo tampoco soy un juguete. Soy humana. Es por eso que no quiero morir. Quiero que lo entiendas, Sara. Me pregunto qué deberíamos hacer. La verdad es que Ranmaru dio un discurso conmovedor, pero... Tenemos que buscar una manera para salvar a Keiji. Gorila musculoso. Creo que deberías descansar, Miau. Si tanto quieres salvarlo, haz lo que quieras. Estamos hablando de tocino. El tiempo límite debe de estar muy ajustado. Vamos a superar sus expectativas. ¡Maldición! Hermana Sara. Tampoco quiero que firmes ese extraño contrato, Miau. Así que... ¡Salvemos al señor policía juntos! ¡Fua! Qué bonito eres, Gin. Ya te echaba de menos. Me estoy animando un poco más ahora. Solo esperemos que no nos arrepintamos de esta decisión. Vale, me quedará Ranmaru. Tocino no nos salvará. Kurumada y los otros. Estoy seguro de que lo saben. Apenas puedo escuchar la voz de Keiji dentro. A ver, hablar con Keiji. Keiji, ¿cómo te sientes? Está un poco oscuro y ajustado. Suena un poco más como él mismo. ¿Sabes? Puede que haya pensado en una manera de abrir este ataúd. Abre el mapa. Busca la planta 5. En el centro está la sala de control. ¿Recuerdas algo relevante allí? ¿A qué se refiere? Señalaré lo que parezca interesante. ¿El collar? ¿Este collar? ¿Te refieres al collar que Tocino tenía puesto primero? Lo recogimos y ahora Keiji lo tiene. Perdón por decir esto, pero eso no es de lo que hablaba. Vale, lo siento, no sabía a qué te referías. Supongo que lo he dicho mal. Un cierto monitor llamó mi atención. Un monitor. Ah, había uno que hablaba de los ataúdes, ¿verdad? El que está encendido, supongo. Este monitor. Recuerdo la pantalla. Decía... Control del sistema de los ataúdes. Si aquí azul humano, rojo muñeco y amarillo... Eh, vacío. ¿Podría ser esto... ¿Un monitor que controla los ataúdes de esta planta? Podría incluso tener la capacidad de abrir los ataúdes. Sí, parece que merece la pena mirarlo, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡Buena memoria! Supongo que tendremos que mirarlo. Por favor, aguanta, Keiji. Cuento contigo, compañera. Ay, Keiji, yo te salvaré. Ah, quiero mirar un poco el ataúd antes de irme. Este es el ataúd en el que Tocino estaba primero. Nada parece sospechoso, pero... Cuando esto llegue hasta el final... Se activará el sistema de incineración. No puedo permitir que eso ocurra. Ah, vale, esto es el reloj de arena. No es un muñequito, es el reloj de arena. Y es que me había parecido que la parte esta marrón de arriba era como la cabeza, tal. Vale, vale, se me fue la pinza. Eh, agitarlo. Pobre Keiji, eso no le va a gustar. Me siento un poco mareado. Pobre Keiji, lo siento. Vale, pues venga, Keiji, vamos a salvarte. De esta sale vivo. Sigo pensando que Keiji probablemente no salga al final del juego vivo, pero aquí no va a morir, desde luego. Lo siento, no me puedo mover por ahora. Toma mi lugar, ¿vale, Sara? Se ve adolorido. Quiero darle un tratamiento adecuado. Pues nos... Uy, hola. ¿Planeas ir a la sala de control? Pequeñaja, no solo refunfuñes, tú también te vienes, miau. ¿Te has olvidado del emparejamiento de los collares? Si me alejo demasiado de Keiji, mi collar explota. Ah, es verdad. Cierto, Hinako estaba emparejada con Keiji. Al final, somos esclavos a los que nos han quitado nuestra libertad. Tenemos que matar a nuestros maestros, o nunca seremos libres. Yo no confiaría en que te fueran a dejar libre. Algo me dice que si cumple su misión, automáticamente matan al muñeco también. No sé, me da la sensación. Mirad un poco a la realidad, gente. Vale, pues sala de control. El monitor dice sistema de control de los ataúdes. Vale, Sara, haz funcionar esto. ¿Yo? No me importa, pero sería mejor si alguien que sabe más sobre máquinas pudiera... ¡Muéstrame eso! ¡Por favor! En el caso de la ruta de Kana, entonces sería la propia sala a la que la miraría, porque creo que Kana no sabe mucho de ordenadores. Soa asiente mientras comienza a trabajar con la máquina. No hay suerte. Toma, ¿podrías echarle un vistazo a la máquina del centro? Los monitores muestran todos los lugares en los que hemos estado, como el cementerio y la biblioteca. Ah, el de abajo dice... ¿Qué es esto? Clave de la seguridad. Nivel 1, desbloqueado. Nivel 1, bloqueado. Nivel 2, bloqueado. Trucos, ¿eh? Deben de estar hablando de todos los diferentes aparatos. Parece que cuanto más importante sea el aparato, más alto es el nivel de seguridad. En otras palabras... Solo destruimos la máquina. Si podemos desactivarlo, es muy especial de destruir la máquina. ¿Podemos simplemente destruir la máquina del medio? Eso haría que se viera como el interior de tu cabeza, señorita Sara. Estoy diciendo que si desactivamos la seguridad, puede que incluso seamos capaces de abrir los ataúdes del cementerio. Pero, ¿cómo vamos a encontrar una manera de hacer eso? Bueno, por ejemplo, está esto. Esto es... Un escáner de retina, un escáner de huella dactilar. Hombre, yo supongo que es huella dactilar. Un escáner de huella dactilar. Si ponemos el dedo correcto en este panel... Bueno, empiezo a ver un camino hacia adelante ahora. Vamos a poner todos nuestros dedos ahí, miau. ¿Te imaginas que gracias a esto se descubre quién era el supuesto traidor que estaba con Asunaru? ¿El que sea el dedo correcto? Aunque no me extrañaría que incluso fuera el de Sara, pero bueno, yo creo que va a ser tocino. Todos pusieron sus dedos, pero no hubo respuesta. Ahora que lo pienso, tiene que ser la huella de tocino. Aún no lo sabemos de seguro, miau. Tenemos al gorila musculoso y a los otros en el cementerio también. ¿Te imaginas que es Keiji el que está encerrado? Estaríamos un poco jodidos. No, Kyutaro está muy herido. No puede moverse hasta aquí. Ahora que lo pienso, puede que haya un kit de primeros auxilios para tratar sus heridas en la oficina. ¿Miau? ¿En serio trajeado? Trabajé en una compañía de equipamiento médico, así que... La oficina. Vamos a mirar. La oficina era esta, ¿verdad? Ah, mira, aquí me lo ponen brillante y todo. Las estanterías están llenas de documentos y suministros médicos. Realmente hay suministros médicos aquí, mientras no estén vacíos. Menos mal. Vamos a tomar todo lo que pueda ser útil. Vale, tenemos un kit de primeros auxilios. Entonces tenemos que ir con Kyutaro, ¿no? ¡Oh, ya se ha despertado, Mai! Mai, ¿te has despertado? Vale, esta dice lo mismo. Y este dice lo mismo también. Hemos encontrado un kit de primeros auxilios. Muéstranos de nuevo tu herida. ¿En serio? Para, no deberías moverte. La herida de Kyutaro fue tratada. ¡Os estoy agradecido! ¡Lo siento, chico! Ya debería ser capaz de moverse. Me gustaría traérmelo, pero... Antes de eso, hay alguien con el que tengo que hablar. Sí, Mai. Mai, ¿te despertaste? ¿Cómo te estás sintiendo? ¡Ahora discúlpate! Pues yo quiero que se disculpe. O sea, Kyutaro podría haber muerto ahí. ¡Ahora discúlpate! Lo que hiciste no es algo que pueda perdonar. ¡Sara malvada! ¡Estoy muy enfadada! ¡Mai! ¡Tranquila, Sara! ¡No la culpes! ¡Por favor! ¡Kyutaro! ¡No te lo he dicho! ¡Seamos verdaderos aliados! ¿Pero qué? ¿Lo dices en serio? ¡Por supuesto que lo digo en serio! ¡Así que deja de intentar matarme! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! Y en vez de eso, pensemos en una forma de irnos juntos. Yo... ...no te entiendo. Yo... ...intenté matarte, ¿recuerdas? ¿Cómo puedes decirle eso... ...a alguien que te ha apuñalado por la espalda? ¡Para! ¡Soy horrible! ¡Soy... ...lo peor! Bueno, me parece que se arrepiente. Eso no cambia nada. Si estuviera en tu lugar, hubiera hecho lo mismo. Sí, ya vimos el final ese en el que nos traicionaba a todos con las fichas. Solo... ...no tuve la oportunidad de hacerlo. Todos... ...estamos igual. Nuestros corazones han sido reducidos a pulpa. Llevados hasta el límite, apenas pudimos pensar en ser aliados. Eso es... ...todo lo que hay. Así que voy a hacer que te arrepienta. ¡Arrepentirte de darnos nuevos aliados! ¡Eso es! No importa cómo intentes explicármelo. Simplemente no lo entiendo. Mai. ¿Por qué Kiotaro es tan optimista? No lo entiendo. Simplemente no lo entiendo. Vale, pues ahora que tenemos a Kiotaro supongo que la idea va a ser llevárnoslo a lo de la sala de control, pero vamos a ir dejando aquí este primer vídeo. Pues nada, chicos. Dejamos aquí esta parte de Kimigashine y ya lo continuamos para mañana. Así que chicos, antes de despedirme, darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Si os ha gustado el vídeo, os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y adiós.